Nada más atravesar el portalón y entrar en el patio, impresiona la sensación de serenidad y recogimiento que nos invade. Santa María de la Caridad de Tulebras, es el primer monasterio cisterciense femenino de los reinos hispanos. A pesar de los avatares que el monasterio ha sufrido en su larga vida, la comunidad vive en él de forma ininterrumpida desde la fecha de su fundación, y atiende visitas guiadas. Podemos visitar la iglesia con una espléndida bóveda estrellada, y el claustro, de leve influencia mudéjar. Las dependencias restantes están dedicadas a hospedería, y a la vida de la comunidad. No debemos perdernos el museo que alberga la magnífica colección de arte del monasterio. Los orígenes de este monasterio se remontan al año 1147, cuando fue fundado inicialmente en Tudela, con el nombre de Santa María de las Dueñas, por monjas del monasterio francés, Lumendei, de Favars. Atendieron así a la petición del rey García Ramírez, para que vinieran a fundar en tierras navarras. Poco antes de 1156, se trasladaron a Tulebras, gracias a la donación del rey Sancho el Sabio, que les otorgó derechos señoriales. Este monasterio tuvo un período de expansión en la Edad Media. Durante los primeros tiempos, su auge fue más bien espiritual, ya que desde aquí, partieron diversas fundaciones, y se extendió la rama cisterciense femenina por la península ibérica. Con el siglo XIII y el reinado de los Teobaldos, trajeron una etapa de bonanza. Se construyó la iglesia que ahora vemos, y aumentó su patrimonio con numerosas rentas y donaciones. Pero en el siglo XIV sufrió sus primeras crisis económicas y conflictos con el Obispado de Tarazona. Hasta mediados del siglo XV la vida de este monasterio se centró en su recuperación. Pero a partir de este momento, y hasta el siglo XVII, vivió de nuevo sus épocas de mayor esplendor. Sufrió graves reveses durante la invasión napoleónica, y durante la desamortización de Mendizábal. A lo largo del siglo XIX, Tulebras vivió un relanzamiento del espíritu cisterciense con la reforma de la estricta observancia, y esta renovación, ha continuado hasta nuestros días. Las iglesias de las monjas cistercienses, son muy pequeñas, comparadas con las de los monjes. Como estas comunidades femeninas llevaban en general una vida de gran precaridad económica, no pudieron nunca mantener un gran número de capellanes, por lo que tampoco necesitaron grandes cabeceras, ni capillas en sus iglesias. Lo habitual era disponer de una iglesia pequeña de una sola nave, y con ábside semicircular, como esta de Tulebras. Fue construida a finales del siglo XII, con gruesos muros de sillería. Entramos en ella a través de una pequeña portada románica de medio punto, con decoración vegetal. Nos lleva a la capilla de San Bernardo, levantada en los siglos XVII y XVIII. Desde ella, alzando los ojos, podemos contemplar una espléndida bóveda estrellada, construida en el siglo XVI, en sustitución de la primitiva. Conviene acercarnos al presbiterio para admirar la mesa del altar del siglo XII. Es una pieza de piedra soportada por cinco columnas y capiteles labrados con motivos vegetales. Junto a ella, está la talla gótica de la Virgen de la Caridad, de estilo gótico, de los siglos XII y XIII. El claustro se construyó en el siglo XVI. Sustituyó al primitivo claustro que se había derrumbado. Conserva bóvedas de crucería, y ventanas apuntadas. La hospedería, de estilo barroco, fue construida en el siglo XVIII. Su fachada es de ladrillo, pero en ella destaca un notable escudo de alabastro sobre la puerta principal.